Estas escuchando a DJ Matias Fuentes Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso en la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda La noto alocada, un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama, cuando quiere sexo Siempre me llama Imagínate si soy su hombre Que tiene tanto mi nombre Como quien me gusta, que nunca se quita Conmigo es calientita No tiene nada de tímida ¡Apreta! ¡Apreta! Estas escuchando a DJ Matias Fuentes Cuando paso a buscarla nunca, nunca se tarda Se pone nerviosa cuando le beso en la espalda Mucho más cuando meto mi mano en su falda La noto alocada, un poco desesperada Siempre me llama, cuando quiere sexo Siempre me llama Siempre me llama, siempre me llama Cuando quiere sexo Siempre me llama, cuando quiere sexo Siempre me llama ¡Apreta! 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 ¡Apreta!